Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video les quiero mostrar lo que comúnmente se graba para grabar algún video como este, el que están viendo en este momento, o si quieren grabar un instrumento, o si quieren grabar voz. Entonces, miren, les muestro. Para empezar, lo que voy a mostrarles son los micrófonos. Los dos micrófonos son de condensador. Entonces, este micrófono, el que les estoy mostrando ahorita, es un Behringer. C3, modelo C3. Trae tres configuraciones, les explico muy rápido. Una es para quitarle bajos, o para que suene plana la grabación. Una es para bajar los decibeles, perdón, si es que tú vas a grabar voz, lo puedes dejar en cero. O si tú vas a grabar algún instrumento que suena demasiado fuerte, por ejemplo, alguna trompeta, lo pones aquí en menos 10 y te baja la frecuencia del audio y te lo registra a un volumen, perdón, pues no tan fuerte. Y trae esta opción atrás, pues son tres opciones que te da el micrófono. Una es para grabar por la parte de enfrente, así. Una es para grabar de este lado y de este lado. Y otra opción es para grabar alrededor del micrófono. Bueno, eso es lo que me gusta de este micrófono. Este micrófono, para usarlo más bien, lo que necesitamos, pues, son otro tipo de aparatos, que les voy a mostrar aquí, que es una interfaz. Esta es una interfaz, esta es la interfaz que yo uso. Esta es una Behringer, también es de la misma marca. Es una Euphoria UMC-202 HD, tiene dos entradas para dos micrófonos. Y, bueno, pues trae su volumen, la entrada aquí de los micrófonos para el monitor, etc. No me quiero tampoco meter mucho en detalles. Solamente les quiero mostrar lo que se usa para grabar. Entonces, este aparato, pues, si ustedes van a grabar con un micrófono de condensador, con esta entrada, pues, obviamente necesitan una interfaz. Porque, pues, si ustedes quieren conectar este micrófono a la computadora o a su celular, pues, obviamente no va a entrar. A menos que compren un micrófono de condensador. Incluso pueden encontrar el mismo Behringer C3, pero con puerto USB. Que vendría con este cable. O sea, ustedes conectarían de este lado aquí y al otro lado, pues, a la computadora. Y ya pueden usar el programa que ustedes quieran para grabar. O, les vuelvo a decir, pues, en su celular también. Ahora sí que no hay problema. Viene así. Pero este micrófono no viene así. Este micrófono... Perdón. Ay, tome el extremo que no era. Pero bueno, viene así. Entonces, tú la conectas acá. Y después, lo que haces es conectarlo aquí. Ay, perdón. Estaba sujetando al revés. La conectas aquí y, pues, ya puedes conectarlo a través de este aparato. Lo puedes conectar a tu computadora o a tu celular o a tu tablet o lo que tenga USB. Bueno. Entonces, ese es el micrófono. Y, pues, la manera muy rápida que les estoy explicando para conectar este tipo de micrófonos. Que es de condensador, Behringer C3. Y este lo ocupó, lo ocupó más que nada para grabar mi batería, para grabar covers y cosas de esas. Entonces, bueno, este es uno. Y nos pasamos a este micrófono que es el SF666, perdón. Que también es de condensador. Pero, lo que me gusta de este micrófono es que es muy práctico. Lo puedes conectar a tu celular más rápidamente o a tu computadora. Y el otro extremo de este micrófono ya no viene con esta entrada que estás para conectarlo a la interfaz y de la interfaz a la computadora. Ya no viene con este cable. Viene con un cable de estos, como de auxiliar o como de audífono. Entonces, el otro extremo de este micrófono es así. Entonces, lo que tú puedes hacer es, bueno, por ejemplo, supongamos que este es mi celular. Tú lo conectas a tu celular y, pues, ya sea que te descargues algún programa de grabación de voz o si tu celular es que ya lo trae, pues, puedes grabar con este micrófono y puedes incluso escuchar tu voz al mismo tiempo, como lo estoy haciendo en este momento. Pero yo estoy grabando en mi laptop. Ya lo conectas y, pues, es más sencillo. Y así también en la computadora, obviamente, lo puedes conectar a tu laptop o computadora o lo que sea que estés usando. Y, pues, ya. Pones a grabar tu programa de grabación. Bueno, eso es lo que me gusta de este micrófono, que puedes usarlo más práctico. Y en cuestión, para grabar instrumentos, y esa también es su pregunta o su duda, si sirve, sirve para grabar guitarra, sirve para grabar voz. Incluso intenté grabar batería con este micrófono. A ver si después hago una comparación de este micrófono con este micrófono en voz y en instrumento, para que vean la diferencia. Pero este micrófono lo usé para grabar batería y, pues, no suena, obviamente, como este. Es un sonido, pues, si tú quieres grabar alguna maqueta o si quieres grabar algún ritmo que te haya gustado, pues, lo puedes grabar en tu celular, en tu compu, y, pues, más que nada, así como para que no se te olvide. Pero si quieres hacer algo mejor, algo que se escuche más profesional o más bonito, pues, obviamente, te recomiendo un micrófono de estos. Porque, igual, este principalmente es, pues, más que nada para grabar voz, para transmitir en vivo. Si te quieres grabar jugando y transmitirlo y cosas de esas, pues, este micrófono también es recomendable, así como el otro. Ahora sí que, pues, también, dependiendo del bolsillo de cada uno, pues, es el micrófono que pueden tener. Pero, pues, obviamente, pues, no está mal. Digo, a mí me gusta mucho este micrófono para grabar voz. Se escucha muy bien, pero les digo, a ver si después hago una comparación entre estos dos micrófonos. Entonces, bueno, les vuelvo a decir que este micrófono es lo que me gusta, porque, pues, se conecta por este cable y, pues, obviamente es más práctico. Entonces, pues, esto es lo que comúnmente se usa para grabar covers, para grabar algún instrumento, algún video. Obviamente, muy casero. Obviamente, pues, no hay como ir a un estudio. Ahí tienen miles, infinidad de aparatos para grabar. Y miles también de micrófonos, diferentes tipos de micrófonos para grabar. Entonces, pues, esto es más que nada, si tú es que estás interesado en poner algún estudio casero o empezar a hacer tu, no sé, a lo mejor si quieres empezar a transmitir en vivo, pues, eso también te puede servir muy, muy, muy bien. Y, pues, entonces, bueno, espero que haya quedado claro lo que es este micrófono y este micrófono, más que nada, cómo se conecta. Y, pues, obviamente, conectando los dos micrófonos, pues, pueden usar el programa para grabar, ya sea el que ustedes gusten. Si van a grabar en su celular, les recomiendo que, si no tienen un programa o una aplicación ya instalada en su celular, le descarguen una y con esa pueden grabar este micrófono que es de este, de esa entrada. Lo pueden grabar en su celular o en su computadora. Pueden descargar Audacity, que es gratis. Ponen en Google descargar Audacity y ahí lo descargan. No necesitan muchas cosas. Entonces, ya lo descargan. En ese programa que les estoy comentando, Audacity, es donde yo estoy grabando ahorita con este micrófono en mi lab. Y en este micrófono, cuando grabo con este, mi batería, lo grabo en FL Studio 11 o 12, el que sea. Pero, bueno, me regreso a este micrófono. Cuando grabo con este, grabo en Audacity, perdón, pero lo paso a FL Studio para, pues, darle un poco de edición. A este micrófono y a los videos. Entonces, este, pues, eso era todo, amigos. Espero que haya quedado claro, más o menos, cómo es que se conecta o qué es lo que hay que ocupar para grabar. A lo mejor no les mostré tal cual cómo se conectan las cosas, pero más que nada para que ustedes sepan lo que hay que ocupar, que es el micrófono, que es la interfaz o que es este micrófono con la entrada normal. Y, pues, un programa para grabar este voz, el que ustedes quieran. Y, pues, no es difícil, es nada más cuestión de hacerlo. Y, pues, ahora sí que si ustedes lo hacen, van moviéndole, van checando cómo se va haciendo, pues, ustedes van aprendiendo y, pues, van viendo cómo se va haciendo, pues, todo lo de la edición y grabación y así. Entonces, pues, esto es todo lo que les quería explicar, amigos, y lo que les quería enseñar. Recuerden, si quieren algo barato, pueden conseguir este micrófono en Mercado Libre por 400, 450 pesos. Más económico, más sencillo, más fácil de usar, o pueden optar por una opción más cara. Obviamente van a tener un sonido mejor, pero, pues, sí, implica gastar un poco más. Entonces, eso era lo que les quería enseñar, amigos. Estos dos micrófonos, y, pues, espero que haya quedado claro y que si ustedes están interesados también en grabar, pues, pueden checar estas dos opciones que yo estoy usando en este estudio muy casero. Que es este ESF666 de condensador o este Behringer C3 de condensador también. Entonces, nos estamos viendo en otro video, amigos. Bye. ¡Gracias!